¡Gol! ¡Vamos a ver! Va a llegar allá... el centro... ¡ ¡ evo ! ¡ ¡Gol! ¡ ¡ de Hugo Duro! ¡ Hugo Duro no era tan clara como la anterior, pero la ha definido como Los Ángeles! La tiene Fran Pérez Tira la bicicleta, cambia de dirección Balón para Javi Guerra ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia en el 63! ¡Gol de Javi Guerra! Él estaba en el inicio de la jugada Él se la hizo llegar a Fran Pérez Rompe para adentro el extremo Y sirve el pase sobre el desmarque Sobre la carrera ¡Gol! 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 ¡Gol de Fran Pérez que marca el gol del empate en el minuto 16 de la segunda! Se despistó el Athletic Club Este es un partido de juego directo, de fútbol directo ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol de Hugo Duro que marca el primero del partido Estaban ahí mirando si había o no posibilidades fuera de juego Marca Hugo Duro Golazo de Hugo Duro Para poner el 1-0 en el marcador El remate Y adentro Diego López Gol, gol, gol Gol, gol, gol 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 De Diego López Que acaba de acomodar su cuerpo Para rematar ese balón Angulado, imposible Para Raikovic Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol de Gaia Que ha picado la pelota de maravilla Ante la salida de Conan Ledespa Que golazo acaba de meter José Gaia para adelantar al cuadro Che, vuelve el capitán Pone por delante en el marcador Va ya al equipo valencianista Javi Guerra Amenaza, se la coloca a la derecha Sigue Guerra, le pega a Javi Guerra ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Te lo canto, qué golazo! Gol Javi Gol Del Valencia al tercero Para poner en pie a Mestalla Para seguir demostrando Que ese 8 Hay que trabajárselo Hay que ganárselo ¡Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Sergi Canos! ¡Golazo de Sergi Canos con la pierna derecha! Probablemente no había opción clara de tiro Era un balón que probablemente quería seguir tocando Balón en parábola Aparece en el punto de penalti Hugo Duro Ya está peleando también Diego López Guillamón, Guillamón en el portal Le pega a Guillamón ¡Es un golazo! ¡Gol! 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 Del Valencia en el 70 Sacó el violín y la puso en la escuadra Hugo Guillamón El centro desde la derecha No lo supo repeler No lo supo rechatar No supo cortar la jugada de raíz El FC Barcelona Y ese balón en el frontal Se convirtió en una invitación al disparo Para Hugo Guillamón S, Gol! ¡Gol! ¡Gol! S, Gol! F, 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 uw! ¡Gol! ¡Gracias!